Vamos a ver esta casa, que está en una ubicación espectacular, totalmente. Este es un torreo, gente. Un baño que nos da a un baño y otra habitación adaptada. El baño, habitación que está adaptada, testero, salón muy, muy amplio con chimenea ingresa. La parte de arriba la vamos a ver donde hay cuatro habitaciones, no. Vamos a ver la parte de arriba donde hay seis habitaciones, vamos a verlas. La habitación, el de la chimenea, es pequeña. Cuarta habitación, que todavía es más pequeña, yo creo que uniría. Tercera habitación, podemos unir con aquella, ¿vale? Cuarta habitación, podemos hacer dos y dos, dos super habitaciones grandes, pero vamos por cuatro. Tenemos un baño en esta teanta, podemos hacer más porque es una casa entera. Quinta habitación y enteante por esta, la sexta habitación. Pero que podemos, chicos, mirar en nuestro canal de YouTube que tenemos un informe completo de esta casa. Tiene un super garaje, naves inmensas, fijaros, espectacular. Sin vecinos alrededor. Más naves, o sea, estamos oveos de naves. El acabose de naves. Es un horreo. Señores, hasta horreo. Lavadero. Esto era una quintana. Tenemos un lagar de sidea. Sí, un lagar de sidea. A partir de ahora vamos a fabricar nuestra propia sidea porque vas a comprarme esta casa y aquí estaremos los dos haciendo la mejor sidea. Una vez aquí. Y mira qué sitio que vemos hasta el mar. Todo rodea carretera a esta propiedad. Es única. Totalmente única. Hacía tiempo que no localizaba una joya como esta. Veintiocho rollos. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Más el de allá, veintinueve. Dos veces. Todo esto dos veces.